¿Qué es el presidente de la Diputación? En la gestión del Teatro Juan Bravo y, por tanto, de alguna manera ofrecía esa gestión del Teatro Juan Bravo al Ayuntamiento de Segovia. Nosotros, una vez analizadas esas manifestaciones que han realizado los medios de comunicación, hemos querido dejar constancia de esa contestación. Se ha mandado, como digo, una carta en el sentido de que el Ayuntamiento de Segovia está interesado en la gestión del Teatro Juan Bravo. Y creemos que, a través de la Fundación Don Juan de Borbón, precisamente donde estamos, no solamente el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación, sino otras administraciones públicas y otras también entidades privadas, puede ser un organismo adecuado para la gestión de este teatro. Por tanto, lo que le vengo a decir es que el Ayuntamiento de Segovia y la Diputación, a través también de la Junta de Castilla y León, la Academia de Artillería y de San Quirce y de otros patronos, es decir, a través de la Fundación Juan de Borbón, se pueda gestionar el Teatro Juan Bravo y dotarle, lógicamente, de más efectividad, de más eficacia, de mejor programación, de más calidad, etcétera, etcétera. Y, por tanto, le contesto a sus manifestaciones y el ofrecimiento, lógicamente, del Ayuntamiento de Segovia en este sentido. ¡Gracias!